Ana, aquí estamos en un manantial, y dicen que esta agua se puede tomar, porque es súper limpia, ahí se la está tomando, ahora te voy a ver, a ver, te voy a probar. De la vaca. Dale a comer. No, mamá. Ahí está. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Pero esperate que se acabe lo que trae hija ¿Quieren más gana? ¡Gracias! ¡Gracias! Espérate que acabe eso Me gusta acariciarla cuando le estén dando de comer Igual Y bueno ella es la vaquita Cleta ¿sale? ¿Ella que produce? Leche ¡Queso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! de la leche que puede ser el queso, el yogur, el helado y la crema. ¿Y la mantequilla? Y también la mantequilla. Ella es una vasita lechera. ¿Y la leche?